Aunque lo dudes, no somos iguales. Mientras exista desigualdad social e impunidad, a nosotros nos tendrán enfrente. Tenemos a favor lo principal, la fuerza de nuestras convicciones. Créeme, confía en mí. Si este 2 de julio sales a votar por tus convicciones, habremos cambiado a México. Palabra de mujer. ¡Gracias!